¡Siempre únicos y originales! ¡Sapatillas de liga! ¡Moda a tus pies! El día en que tú te cases aprendes a ser feliz Y ya no vayas por el mundo conquistando amores Este recuerdo es lo que llevo de haberte querido Te entregué todo mi cariño y tú lo has destruido ¡Chiflería Omerito! ¡De Omer García! ¡El Chiuya! Un corazón sin sentimientos es lo que tienes tú Te demostré amor sincero y no lo valoraste Ahora que te has alejado borra todo de mí No vaya a ser que por mi culpa no pueda ser feliz Edgar López Domínguez Mochilas de mar ¡Llamar que te impone! Lo mejor en cocinas industriales Y por Lima Perú El día en que tú te cases aprendes a ser feliz Y ya no vayas por el mundo conquistando amores Este recuerdo es lo que llevo de haberte querido Te entregué todo mi cariño y tú lo has destruido Adán Godos La promotora más joven del Perú Godos Producciones Un corazón sin sentimientos es lo que tienes tú Te demostré amor sincero y no lo valoraste Ahora que te has alejado borra todo de mí No vaya a ser que por mi culpa no pueda ser feliz Y siempre adelante Alexander Rebaicuna Y su inversión es récord Adonde tú vayas me recordarás De tu memoria no me borrarás De tu pensamiento tú me llevarás Y como un secreto tú me guardarás Adonde tú vayas me recordarás Adonde tú vayas me recordarás De tu memoria no me borrarás De tu pensamiento tú me llevarás Y como un secreto tú me guardarás Y el chiclayo para Comercial Raquel De Eduardo Raquel Y el chiclayo para Comercial Raquel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.